La colegas DJ La colegas DJ Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor no me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor no me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Yo que tuve tantos amores Seguro que me desespero sin ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Te arrepentí Fuiste mi vida Fue mi culpa, enamorarme, enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me quedas, no me quedas No me quedas llamativo para mendigar Mi garra de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Sé que tienes un nuevo amor Suflar o te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a derribar Es lo que será Es lo que será Es lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brilla no está Pero si ya saben Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos sin cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Música Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' como usa pollera cortita, el memeo la levanta todita Ella bonita, hoy la mueve, se menea sexita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino, pesando un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y no mueve, vendría el bombón cuando quiera Parece un bombón insaciable, seguro un bombón Música Dejé de amarte, me saqué de mi mente, me gustó bastante pero siempre lo doy Te quedas con él y sin mi amor, estoy contigo otra vez, es por pasión Te sorprenderás, el gritante que te besa y no te besa igual Te sorprenderás, que no soy yo y no esconderte ni sin te cambiar Te confiando estás, ya mi amor ya lo mataste ni cuenta detrás Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo, es tu placer y no más Tal vez yo sé, que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Quiero verte bailar, quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar La noche se va acercando, no veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta La noche se va acercando, no veo la hora De poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Y si tuvieras solo un segundo Yo te llamaría mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera, la fiesta va a comenzar Y con bien, vamos todos a bailar Mira como se me ve, como le gusta caminar Su besito toma la marea Su mirada te vuelve a matar Mira como va pasando Como suena su cascabel Su pasito me está envenenando Y se pierde el anochecer No la dejes ir No la dejes ir No la dejes ir Te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Y lo que le que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Me columpio por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo Quien es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo Quien es violeta Y se lleva mi corazón Siempre No me decías Que me amabas Que era tu vida No esperaba Nada de ti Porque de mí Nada de tenías 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 Mi amor No me puedo Amarte Así De mi recuerda ¿Dónde estás? 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 Yo te amo, amo de ti, porque de mí no tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así de mis recuerdos? Yo quiero que me toque una pulmita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los destinos, quiero que me toque una pulmita Yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, cuando la toque suena Me veo estrenacer, ponme tu boca de sal, no puede ser Quiero que todos hablamos de forma No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy que me dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti, nunca más Mentirosa 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 Yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Inocente, me has contado tu manera de sufrir No sabes que conozco, como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir No sabes que conozco, como te gusta vivir Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida Mi camino es de subir, pero el tuyo es hacia atrás Se ve a alguien que te ator, y que compreció mil cosas Cosas hermosas y unas rosas de maldón Yo no te voy a detener Eso es un plato entre los dos, si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad se compra con dinero Paso al amor sincero Que vivir en soledad Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo tenemos que dedicar Al solo, a Perrunchi Y a toda la gente del Perú De parte de los Chararros Amor es un folio que hagan ya muy pocos En cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amor es un folio que hagan ya muy pocos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música Suena la canción que entra de moda Las mujeres como locas no las dejan de bailar El de rico tiene cachondeos Muy baja en el mareo Y en el sila se paga Azúcar, Kiki Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Ahora, a mover las coras Están poniendo tonos Están poniendo tonas Dale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Esto es con mucho amor Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La crumbia La crumbia me liberte Y me excita Son por caminar Son por caminar Recuerdo boliches Me pierdo las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Entiendo A la noche me la paso ¿Cuál es lo que? Agent